El ex ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que en términos generales la orientación que ha propuesto el gobierno actual sobre la reducción salarial a 15.000 funcionarios públicos para poder aportar al fondo del coronavirus está orientada a la dirección correcta y es acertada. Estas declaraciones se las dio a Radio Uruguay, dijo también que la sugerencia sobre cómo enfrentar la pandemia debe hacerse sin tentaciones partidarias, ya que el gobierno debe recibir el apoyo de la ciudadanía y de los partidos políticos para poder así llevar esta situación. Marcando una clara diferencia con lo que habían dicho algunos voceros del PICNT, por ejemplo, el ex ministro aseguró que sin ninguna duda apoyará el proyecto para descontar un aporte a los sueldos mayores de 80.000 pesos líquidos, aunque dijo que eso no significa que el Frente Amplio no haga aportes para mejorarlo y poner sus propias ideas como tiene la función la oposición. Vamos a ver lo que dijo el ex ministro Astori. La orientación que ha propuesto el gobierno y que seguramente vendrá contenida en ese proyecto de ley está orientada en la dirección correcta, ¿verdad? Y el gobierno tiene que sentirse en una situación tan complicada, acompañado por toda la sociedad y en particular por todo el sistema político. Eso a su vez exige que haya un puente, un camino que nos integre a gobierno y oposición y que esté limpio de tentaciones político-partidarias y mucho más electorales, ¿verdad? Sin ninguna duda. No sin antes, por supuesto, hacer el esfuerzo junto a mis compañeros y compañeras en el sentido de aportar, si fuera posible, elementos que mejoren la propuesta, ¿verdad? Creo que el gobierno ha acertado con esa medida que ha propuesto. Y naturalmente, como Frente Amplio nos gustaría, desde el ámbito privado pudiente, digamos así, desde el ámbito privado, facilidades económicas y financieras, también hubiera una contribución. Y ahí le preguntan a Astori si esa contribución del ámbito privado pudiente, de alguna manera, puede exigirse desde el Estado, desde el gobierno. Martínez habló, después de la propuesta de los funcionarios públicos, de que él quería que también contribuyeran los que tienen mayor patrimonio, los de mayores ingresos. Vergara habló de que quería que también contribuyeran el empresariado y los más privilegiados en el sector privado. Y entonces a Astori le preguntan, bueno, ¿se puede tomar una medida de impuesto al capital, como hemos escuchado mucho en los últimos días? Y responde con mucha sinceridad también, eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Está bien? Y más aún en estas circunstancias, porque el propio Daniel Astori, como ministro de Economía, supo en los últimos años que no podía cobrarle más impuestos al capital, a la gran riqueza, si quería que ese capital siguiera reinvirtiendo en Uruguay y generando muchos de los puestos de trabajo que hoy se pierden y que se tienen que recuperar. Entonces, cuando uno va tratando de ponerle impuestos a esas personas, a esas empresas, a esos capitales, corre el riesgo de romper un equilibrio donde termina igual afectando a los más débiles. Y ese es el equilibrio que Astori llama a mantener, más allá de que hemos visto que han aparecido también expresiones voluntarias de aportes de ese sector privado que estaría en condiciones de hacerlo. No solo no se pusieron aportes al gran capital, sino hubo exoneraciones de aportes, exoneraciones impositivas muy grandes. El ejemplo más claro es UPM, no es el único, pero es el que a todos ojos rompe con eso del impuesto al capital. Justamente lo que hubo que hacer fue lo contrario, quitarle impuestos para que el capital venga. Bien. Hablemos ahora sobre algunas encuestas que tienen que ver...